Finalice este sábado informado gracias al resumen meteorológico para la noche en Colombia. Los sistemas nublados que se experimentarán al norte del país provocarán lluvias en la región Caribe. La abundante nubosidad que experimentará el archipiélago colombiano desencadenará tormentas eléctricas. Los departamentos de Chocó y Valle del Cauca mantendrán la posibilidad de aguaceros debido al cielo encapotado. Cielos mayormente cubiertos persistirán en varios departamentos andinos que recibirán una noche pasada por agua. Se advierte que el aumento de la nubosidad provoque precipitaciones y descargas eléctricas en la Orinoquía. La noche vendrá acompañada por una nubosidad variada y lluvias de importante intensidad en la Amazonía. Los capitalinos experimentarán una noche marcadamente cubierta y con lloviznas dispersas al oriente y norte. Preste mucha atención al siguiente resumen con las alertas que estarán activas esta noche. A esta hora persiste la alerta en el municipio de Juradó, en el departamento de Chocó, por desbordes del río Juradó. En la Guajira se mantiene la alerta roja debido a la alta posibilidad de incendios en la cobertura vegetal. Alerta roja en el Caribe, el Pacífico, los Andes, la Orinoquía y Putumayo por alta probabilidad de deslizamiento. Alerta naranja por tiempo lluvioso al occidente del Mar Caribe. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.